... Pues hemos abierto hace unas horas, hoy que es lunes 9, teníamos pensado abrir ya... ...y ahora poco a poco, esta primera semana va a ser más tipo prueba... ...las citas se van a ir publicando a lo largo de esta semana... ...que viene como muy tarde, para quien quiera venir con cita... ...y actualmente todo aquel que quiera venir puede venir sin ningún problema... ...porque aquí llegas y como podéis apreciar el jaleo que tenemos... ...la afluencia de vehículos es bastante baja... ...actualmente mucha gente nos ha enterado de que hemos abierto... ...tampoco hemos hecho mucho hincapié, entonces ahora mismo cualquiera que venga será atendido... ...tanto aquí como en Valdepeñas, ya que la finalidad de este centro... ...es disminuir las esperas que hay en Valdepeñas... ...al separar la carga de trabajo entre dos centros... ...estando tan cerca, con lo cual ya prácticamente la estación que elijamos... ...va a estar sin esperas prácticamente... ...y está adaptado a cualquier estilo de vehículo... ...exacto, motocicletas, ciclomotores, camiones, CUAD, turismo, furgonetas... ...todo lo que queramos, lo único que no tenemos en esta que tenemos en Valdepeñas... ...es la inspección de los ATPs, de los frigoríficos... ...que esas ya sí se tendrán que hacer en Valdepeñas... ...pero importación, reformas, duplicados... ...cualquier cosa podemos responder tanto aquí como allí... ...nos encontramos ahora mismo en la autovía 4... ...en el kilómetro 233 y medio... ...y las saídas, si vienes desde Madrid... ...sería coger la 2.32 y ya dar la vuelta por el puente... ...y si vienes de Andalucía es coger la 2.34... ...y prácticamente te dejas la rotonda que tenemos ahí al lado... ...no hay que dar vueltas, te encuentras en la ITV nada más salir... ...es aquí os esperamos... ...y si vienes de Andalucía...